Lina, ¿por qué no me llamó que descubrió esto? ¡Wow! Lina, ¿tú puedes ir allí? Sorry. ¡Emma! Oh, Dios mío. Sorry, chicos. ¡Emma! ¡Emma, ven! ¡They fly here! ¿Tú qué? ¡No! ¡Gagabolls! ¡Gagabolls! ¿Cómo sabes que se... ¡Ah, sí! Lina tiene razón, se dice gagabolls. Ok. Vamos a ver. Lina va a jugar con las gagabolls. Coge la primera bola y está desinflada. No sirve. Entonces es una gagaboll. La segunda. Esa sí. Y tiene una carita feliz, aunque no se ha bañado la cara hace mucho tiempo. Pero comprenderán las labores de la fármica. Comprenderán que en las labores de la finca, todo se ensucia, la ropa, todo eso, y que estas bolas no iban a ser la excepción. ¡Son de la finca! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y Lina no tiene puesto su sombrero y tiene que estar usándolo. ¡Es de lo! Ok. ¿Me pueden hacer un favor y... ¡Oh! Yo también. Bien. ¡Venga! Lina, ¿para dónde vamos? ¡Incontró! ¡Oh! ¡Miren! Pero no sé si allá puedan entrar los niños. ¿Sí? Hay una pista de carros donde las personas están. Veo, pero sí, son niños. Pero ya muy grandes, porque son unos triciclos grandes. Bueno. Vamos. ¿Quiere ir a climb there? Ok, vamos. Lo único es que no se puede tirar así porque eso está caliente y tú no trajiste su pantalón. You need to walk down again. ¿Quiere ir arriba? Vamos. ¿Vamos? Ok. Trataremos de climb. ¡Va! ¿Qué pasó? ¿Emma está climbing? Sí. ¿Emma está tratando de subir esta muy peligrosa pendiente? Venga, mucho cuidado, por favor. Esto es, cójase duro de la cuerda. Muy duro de la cuerda, por favor. Muy duro. Tiene que que la cuerda... ¡Oh! ¡Oh! Por favor, la cuerda, coja la cuerda. ¿Y qué tiene que ir a subir aquí? Sí, por favor. Esto es muy, pero muy peligroso. Está muy desvaloso. Podría irse uno al abismo, en cualquier momento. Tata, ¿cómo se va a subir? Sí, el Tata es un experto en climbing, en subir lomas. Es muy, muy, pero muy empinado. Es una pelota muy grande, la cual Lina y la manita acaban de llegar a la cima. ¡Guau! ¡Triunfo fue eso! ¡Sí! ¡Guau! Eso fue muy valiente de su parte de abajo. Ya estamos muy alto. Muy, pero muy alto. Y ahora tenemos un problema. ¿Cómo vamos a bajar? Porque este... Esto está muy caliente. No, no. No, muy caliente quema la Lina. No. ¡Venga! Vamos a bajar. ¡Venga, vámonos dos! ¡Venga! ¡Milgel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!